El martes pasado tuvimos una reunión con el señor Grassini, donde esos vinieron con una propuesta en base a lo que le habíamos pedido antes de la emergencia del Lago Pueblo. Antes de la emergencia del Lago Pueblo, nosotros habíamos propuesto o habíamos pedido el pago de la deuda de la cláusula gatillo 2020, habíamos pedido la actualización de sueldos atrasados y habíamos pedido una recomposición salarial en base a la inflación del año pasado. Se vinieron suspendidos reuniones por la emergencia de la comarca, del incendio, que en realidad tuvo mucho trabajo, muy afectado. Y recién el martes pasado nos vinieron con una respuesta, se dio una respuesta o se dio la posibilidad de la reunión con el ministro Grassini, del cual el señor Grassini viene con su propuesta o con una respuesta a lo que nosotros pedíamos y dice, bueno, nosotros por ahí podemos llegar a actualizar una masa de salarial sueldos atrasados en cuotas. Claucia gatillo no podemos hablar, de deuda de la cláusula gatillo. Y recién para este martes para mañana, que ya tenemos que viajar ahora de vuelta, si se puede dar esta reunión para charlar el tema de la deuda de la cláusula gatillo 2020 con nosotros. Y para nosotros es un monto importante, es un monto importante porque abarca de enero del año 2020 al 30 de septiembre del 2020. Son, como se aplicaron tarde las cláusulas gatillos acordadas, famosas, ¿se acuerdan? Las propuestas superadoras de las elecciones. Bueno, eso generó deuda al no aplicarla, entonces son nueve meses de deuda con nosotros, que implica más de una masa salarial para nosotros, esa deuda. Y también, bueno, el compromiso del ministro, que según lo dijo ahí, que todo mes a mes tiene ese compromiso, antes de los 10, continuar pagando salarios atrasados y todas estas cuestiones, y bueno, y ahí es que entra la propuesta de eso de achicar un mes de sueldo en cuotas. También está en cuotas. También está el tema este de la recomposición salarial que él entiende, según el ministro Gracín, entiende, y es necesaria una recomposición salarial, pero en este tiempo y en esta circunstancia no se puede charlar seguramente, por lo que se entendió, después de junio. Mañana tengo otra reunión para hablar del tema salarial, que hoy también lo estuvimos debatiendo en la Asamblea. Algunas zonas por ahí propusieron llevar el reclamo con una acción, con una retención. Nosotros, como lo hemos manifestado, estamos en la Asamblea y alerta permanente, buscando una solución y una respuesta positiva del gobierno, ya sea por esto, los ingresos, por el tema de los salarios, para evitar cualquier tipo de conflicto. Esa es la intención nuestra para no caer en estos conflictos que no hacen tan mal a todos.